Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a jugar, miren nada más, Ultra Toilet en Roleplay o preciso juego del Roleplay del Inodoro, no sé cómo se llama, pero bueno, es el más, se llama Juego de Role Definitivo en el Baño 2, es el más viral, el que más se juega de Roleplay y pues estoy flotando aquí en el aire, miren nada más, no sé, primera vez que me bugueo en el aire, uy, allá veo gente volando, ¿cómo están volando? Miren chicos, allá al fondo, bueno, no importa, vamos a hacer la actualización 10, Gracias, ayer hicimos cómo obtener por fin a la gente secreta, uy, ¿qué pasó? Estoy volando chicos, miren, pensé que me había bugueado, pero creo que me quedó flotando en el aire, pensé que podría bajarme, bueno, me voy a renunciar acá, y pues nos vamos por todo lo nuevo, estoy acá con Charlin que está correteando por ahí, miren nada más, y creo que han agregado algo en el Camaramán, así que vamos a ir a probarlo, me garrape, miren, ahí dice nuevo, lo ven, perfecto chicos, nos convertimos en el Camaramán y me voy a ir directo a la gran ciudad, Espero que no haya mucha gente acá para que puedan apreciarlo bien, y perfecto, hay poca gente, y esto es lo que han agregado, miren, ¿qué les parece? El Camaramán mejorado, uy, no, me están atacando ya al comienzo, miren, ¿quién me ataca? El Speaker Man que está ahí todo contaminado, creo que me voy a subir acá a la azotea, a ver, a ver, a ver, súbete, Ay, no puede ser, chicos, es muy chiquito, no, no puedo saltar lo suficientemente alto, me acabas de fallar, Camaramán, a ver aquí, uy, no, pero, salta, pero, ay, no puede ser, chicos, no puede ser, no puede ser, no puede ser, acá en el techo, no más, acá no más, acá no más, chicos, porque si no luego no llegamos, vale, y vemos su golpe, a ver, golpe uno, ok, vale, está genial, vamos a poner pisotear, ok, vale, pisoteo, sonó el sonido del pisoteo, pero no sonó nada más, golpe dos, vale, genial, ah, pisotear, Ahí está, por fin, funcionando de pisotear, chicos, miren nada más, mirar alrededor, ok, vale, está genial, ser golpeado, oh, no, nos golpearon, chicos, vale, equipar cañones, uy, eso sí me interesa, miren nada más, miren esos cañones tan hermosísimos, bellos, vale, y ahora vamos a poner, ah, no, no quiero desequiparme los cañones, vamos a poner la mochila reacción, miren nada más, oh, vale, perfecto, podemos volar, ay, no, chicos, esta mochila reacción no funciona tan bien, tenemos que saltar para poder volar, Pero bueno, ahí está dándole batalla, vale, vamos a poner ahora equipar escudo, ok, miren nada más, estamos volando y con el escudo en acción, eso sí me gusta, chicos, esto sí está interesante, y ahora, y ahora, ¿qué pasó? El escudo se ha movido de su lugar, a ver, otra vez, ahí está, sí me gusta más, miren nada más, ¿qué es esta preciosura, chicos? Está muy bonito, amigos, por aquí ponemos ahora llamas en núcleo, a ver, desactivar escudo, y miren esto, oh, perfecto, activó su poder central, miren nada más de su núcleo, está muy épico con todo esto, ah, vale, 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 ponemos agarrar, ah, no, ya puse de nuevo esto, voy a poner agarrar parásito, a ver, no, lo vamos a contaminar, miren, ahí está el parásito, pues no salió nada, hubiese sido mejor ver el parásito, pero bueno, no importa, ahora ponemos pulgar arriba a la izquierda, ok, vale, sí, levantó su brazo izquierdo, pulgar arriba a la derecha, eso es lo mismo, creo, ¿no? Vale, genial, aguanta, ok, está aguantando, dice acá, ah, está cargando algo, está cargando ahí el, estamos cargando, ay, no, chicos, me quedé congelado en el tiempo, miren, avanzo y no avanzo, a ver, equipar martillo, ok, voy a, a ver, ¿cómo hago? Dejar de sostener, creo, ahora sí, oh, miren, genial, está muy bonito ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí está muy mejor, vamos a equipar el blaster, a ver, ok, chicos, miren, equipar el blaster, pero se puso para abajo, ah, ya, miren, el blaster se pone para abajo para activarlo, ponemos controlado, chicos, miren, esto nunca lo vimos, pero sería genial, bueno, sería interesante que se infecte para ver qué pasa, cómo lo salvan y todo, y pues miren cómo mueve la cabeza, chicos, esto es lo que sería un titán camaraman contaminado o infectado, vale, está genial, ahora voy a poner un control, y lo enfrentamos, a ver, acá dice enfrentar, oh, no, miren, ¿qué es esto? Oh, chicos, empezó a volar desmedidamente, vale, parece que sí, enojado, ahora acá ponemos, uy, tiene muchas, ah, ala, chicos, miren, solo con él me voy a tardar un montón, tiene muchas cosas, perder blaster, perder blaster, ok, vale, no, perdió uno, perder brazo, no, chicos, se quedó rotito, miren, nada más, se quedó rotito, miren, en el suelo tumbado, ahí no puede ser posible, amigos, y ahora me pregunto cómo lo levanto, amigos, no sé ni siquiera cómo levantarlo, vamos a ver por acá, a ver, shoots cannons, ok, vale, estoy en el suelo y no me puedo parar, a pesar de, a ver, inconsciente, hoy no puede ser, ahora me caí de cara, chicos, miren nada más cómo ha quedado el pobre titán camaraman en el suelo, ahí tumbado, nadie lo puede ayudar, levántate, ok, ¿se va a levantar? ok, vale, se levantó, todo malherido, pero ahí está, saltando muy alto, ay, no, chicos, se cayó al suelo de nuevo, ¿qué es esto? a ver, vi la brutalidad, a ver, oh, no puede ser, miren, se puso el brazote, hola, chicos, miren, acaba de botar todo eso rojo, ok, vale, vamos a poner sierra oscilante, uy, con cuidado con esa sierra que es muy poderosa, shoots cannon, no sé por qué, ah, párate, párate, aquí está, por fin, por fin se levantó, por fin pude hacerlo reaccionar, aquí está, me está atacando este titán de televisor, a ver, acá tengo algo especial, ¿qué es esto? no puede ser, nos quedamos arrodillados, no, 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 miren, la parte cuando se quiere encurtar la cabeza para que no sea controlado, vale, voy a poner acá otra cosa, creo, interrumpir, vale, ok, vale, está muy detallado, enfrentar, no, chicos, esto ya lo vimos, así que pues creo que, ay, no, no, chicos, explotó, me hizo explotar el amigo, y miren, chicos, por aquí hemos encontrado un montón, miren, oh, no puede ser, o sea, todos los astro toilets están por acá, vale, este también es nuevo, no, este no es nuevo, vale, los de acá son nuevos toditos, miren, nada más, voy a probar el más crack, el más crack, vale, por aquí nos vamos, y aquí está, chicos, el astro toilet que enfrentó a G-Man, me teletransporto a un lugar muy bonito, a la gran ciudad, que me encanta un montón, y miren, chicos, estoy en una parte muy alta, voy a bajar un poco, aquí está, aquí está, bajamos, ya está, ay, chicos, miren, nos quedamos aquí abajo, y miren, nada más, está muy bonito, voy a poner por acá la primera en orden, lo más rápido que puede haber, escudo, a ver, por aquí está, escudo, ok, vale, chicos, miren, se ve muy realista este astro toilet, y el escudo está muy elegante, chicos, miren, nada más, por aquí ponemos subir, bajar, esto es para subir, miren, nada más, para poder bajar, escapar, ah, miren, oh, madre mía, escapó como la luz, como la velocidad de la luz, miren, desapareció completamente, vale, y ahora, y ahora, ¿qué pasó?, me acaba de trolear, chicos, y ahora, ¿cómo regreso acá?, regresa, no puede ser, chicos, ¿dónde estamos?, miren, me quedé siendo un fantasmita, andando por todo el mapa, y ahora, ¿cómo se supone que debería regresar acá?, aparecer, ah, ya, aparecer, aparece, 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 ¿dónde voy a aparecer?, aquí, miren, todo tumbado en el suelo, vale, genial, me pude acomodar, me gustó mucho, ahora sí voy a lanzar el blaster de fuego, a ver, aquí está, oh, miren, vale, oh, crisis grande, genial, 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 equipo blaster, vale, le damos en ataque, ok, el ataque está épico también, pagarás, ok, son las palabras que dice en el capítulo, puedo verte a través de las paredes, oh, no puede ser, chicos, ser golpeado, oh, no, ahora vamos a hacerle perder su arma derecha, se rompió, ahora le damos con su pistola, adiós pistola, se va a quedar calatito, chicos, aquí, destruimos el casco, no, es un pelotocino, destruí casco 2, no, lo sabía, era un pelotocino, ser golpeado, no, chicos, y pues creo que queda esto, no, miren, nada más, pobrecillo, pobrecillo el tontillo, quedó hecho pedacillos, vale, genial, me reinicio, y ahora me voy a convertir en uno de acá, a ver, creo que este me gusta más, este de acá, este soldado está muy misterioso, así que piso esto, uy, ¿por qué no te conviertes? aquí está por fin, me estaba asustando, voy a, a ver, acá está gran ciudad, vámonos por allá, un poco lejano, vale, 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 por aquí nos vamos, saltando, y creo que aquí estamos bien, vale, vamos a ver qué tienes tú de bueno, amigo, a ver, subir, bajar, ya sé que es para que suban, bajen también, láseres, oh my gosh, miren, es esto, amigos, lo que me encanta de este juego, chicos, es, miren, que tiene colisión, la explosión, miren, lo ven, miren, cuando choca algo, tiene el efecto especial como si estuviera destruyendo el edificio, miren, nada más, miren, miren, qué es eso, lo ven, se queda todo negrito, y aparte de eso tenemos láseres de abajo, a ver, oh, miren, ah, para abajo, para arriba, escapar, ah, también puede escapar mega rápido, no puede ser, a ver, a ver, a ver, bueno, se escapó, se escapó completamente, pero el otro estaba muy épico, chicos, su velocidad estaba mega genial, por aquí puedo saltar muy alto ya, pero, ay, no, está complicado, chicos, está complicado, intento, intento, y parece que no, ay, no, me voy a quedar ahorita abajo, quiero aparecer, aparece, 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 aquí está, aparecimos por acá, ahora voy a dar el Shoot Energy Balls, a ver qué es esto, oh, miren, pequeños ataques de bala, vale, 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 a ver, allá no hay más ya, allá no hay más, chicos, solo tiene ser golpeado, oh, no, y luego el Tilling Plug, se estira la pata, chicos, miren, no, no, chicos, se voló en mil pedacitos, no puede ser, y miren, chicos, aquí también ha agregado muchas cosas más, a ver, me voy a colocar este G-Man un poco barboncito, a ver, por aquí creo que es un clon, no estoy seguro, a ver, por aquí está, vale, vamos a irnos ahora por acá, a las tierras baldías, ojalá que no haya nadie acá, aunque creo que sí, vamos a ver por aquí, ok, vale, estamos por acá ya tranquilitos y solitos, y vamos a ver qué tiene de bueno este G-Man, a ver, sus cohetes, ok, ah, los cohetes, miren, nada más, vale, canta, canta, no quiere cantar, no escucho que cante, solo dispara, vale, ay, no, chicos, miren, no puede ser que le ha pasado al pobre G-Man, que lo han hecho picadillo ahí, a ver, aquí está, apunta al medio, no, Dark Arts, a ver, aquí está, por fin pude levantarlo, me causó mucha gracia cocinar, ay, no, aquí está, miren, otra vez, no, le están haciendo picadillo, mi pobre cara del G-Man, tiene cara de asustado que ya no lo va a soportar, vale, vamos a poner por acá, en cocinar color morado, otra vez lo mismo, es una troleada, acaso, miren, oh no, otra cocinada, quedó bien cocinadito, chicos, por atrás todo bien, cabeza bonja, a ver, oh, un cabezazo, un gruñido, pierde su mano, pierde su otra mano, mochila de reacción y puede volar, vale, geniales, chicos, este G-Man está muy raro y especial, pero bueno, vámonos por otro, miren, hay un montón, chicos, incluso por aquí creo que he visto uno nuevo, uno pequeñito nuevo, ah, miren, este de acá, miren, el Michael Jackson no estaba, vale, por aquí hay otro más, por aquí hay un pequeño nuevo también, este de acá, chicos, miren, este me gusta, también es nuevo, chicos, miren, si lo vemos por acá, está por acá bien chido, miren, nada más, ¿qué es esto, amigos, realista, el astro toilet pequeño? Tiene muy, uy, tiene varios, varios ataques, a ver, escudo, el escudo, obviamente elegante, chicos, miren, elegantísimo el escudo, se va a proteger del ataque ahí del cameraman, ok, vale, con cuidado, podemos subir un poquito de acorde, a ver, este es lo máximo que se puede subir, creo, sí, chicos, esto es lo máximo, vale, genial, le damos en apuntar láseres hacia abajo, hacia arriba, salto, ok, vale, ataque uno, oh, vale, genial, ataque dos, voy a luchar contra este titán camaraman, a ver si le golpeo, a ver, te voy a dar un golpetazo, no te escapes, toma, toma, pumba, a ver, otra vez, pumba, toma, amigo, parece que no les duele, chicos, también, oh, no, me pegó, me rompió el brazo a la primera, ser relacionado uno, no, ¿qué es esto?, chicos, miren cómo nos quedamos todos oxidados, vale, ser golpeado, no puede ser, activar espada, ya tengo mi espada, pero ya pa' qué todo golpeado estoy acá, chicos, me han hecho chicharrón, vale, adiós, no, chicos, estuvo muy bonito, hay muchas formas para probar, así que díganme ustedes, chicos, en los comentarios cuál es su favorita, yo espero que les haya gustado, voy a dejarlo hasta aquí, y nos vemos a la próxima, cracks, bye, bye. Chau.